Como todos los años, la Agencia Universitaria organiza la Expo Carreras, la Expo Universidad. La UCAMI participará no sólo con un stand, sino también con actividades específicas organizadas desde las diferentes carreras. Y para el ciclo lectivo que viene, bueno, están abiertas las inscripciones para los cursos, para los chicos que están interesados en las carreras de las distintas facultades. Sí, justamente en esta semana se iniciaron las clases y siguen abiertas las inscripciones de los cursos extensivos para las carreras de licenciatura en Psicología, licenciatura en Actividades Físicas y Deportivas y Tecnicatura Universitaria en Traducción e Interpretación en Inglés. Además, siguen abiertas, digamos, la universidad para brindar información para la inscripción al curso de ingreso que se hará el año próximo, el curso de ingreso intensivo. Y a partir de noviembre se inician las inscripciones para esos cursos. Bueno, y hablando de inglés, en septiembre la UCAMI va a tener sus primeros egresados. Exactamente, el 14 de septiembre tenemos la primer colación de grados. Ya contamos con nueve egresados, técnicos universitarios en traducción e interpretación en inglés que casualmente hoy en este evento internacional, docentes, egresados y alumnos de esa carrera harán la interpretación simultánea a las conferencias que se desarrollan en idioma inglés. Y atentos, esperando también, bueno, quizá el año que viene o un poquito más, ya los primeros médicos formados aquí en Misiones. Sí, el año que viene completamos la primer corte de la carrera de medicina y bueno, esperemos tener los primeros egresados a fin de año. Ya también se terminó el desarrollo de ya la segunda corte, este año está terminando la segunda corte de la licenciatura en obstetricia y pronto tendremos también los primeros egresados de esa carrera. Y para finalizar, a los chicos que están interesados, recordemos los horarios de la UCAMI y dónde pueden dirigirse, también para la plataforma web y la posibilidad de acceder a becas que también están vigentes, que es muy importante a la hora de pensar en un futuro. Sí, para mayor información pueden consultar en la página web www.ucami.edu.ar o dirigirse a las instalaciones de la sede en Avenida Jauretche, esquina Urquiza o por teléfono, esa información la tienen en la misma página y bueno, pueden ahí recabar toda la información. Se atiende de lunes a viernes de 8 a 12 y de 15 a 19 horas.